Largaron 100 metros ahora Siempre el 2 en la vanguardia El pescoazo de ventaja sobre el 1 Que insiste por dentro A tres cuartos de cuerpo abierto Queda el número 5 Se va a filtrarlo por el lado de la vista El número 3 abierto hace lo propio El 7 En la sexta colocación Queda muy cerquita de los punteros El número 3 Abandonaron la recta de enfrente El 2 en la vanguardia Todavía con pequeña ventaja Sobre el 1 y el 5 Que van decididamente a buscar el puntero Los propios hace el número 3 Abierto lo hace el número 7 Se va quedando el número 3 Está en la mitad del codo Y reñida lucha por la vanguardia Va dominando abierto las acciones El número 5 con ventaja sobre el número 2 Se va filtrando abierto el número 7 Por el lado de la pista Cuarto queda el 1 Lo hace el 3 Sexto queda el 3A Están en los 500 Dominó el 5 Lo hace con ventaja sobre el número 2 Se continúa rimando El número 7 abierto Y van a ser los competidores El ingreso a la recta final Último 400 Meto para el disco El 5 en la vanguardia Con ventaja sobre el 2 Que se recibe tu volante Va a abrir y va a buscar los punteros En el número 7 Más abierto lo hace el competidor Número 3 Último 300 Meto para el disco Siempre al 5 Todavía en la vanguardia Mantiene ventaja sobre el 7 Que insiste en persecución del puntero Por el lado de la pista Lo hace el número 2 Último 150 Meto para el disco Siempre al 5 La vanguardia con taja sobre el 7 El 2 que dirime en el segundo lugar Último 50 Meto para el disco Siempre al 5 La vanguardia a pocos metros 5 Mantiene ventaja Sobre el 2 y el 7 Que dirime en el segundo lugar Y cruzaron el disco